Hola gente, tanto tiempo, me extrañaron, sé que tengo que volver con las reacciones, pero tengan mi paciencia, en cualquier momento arranco de vuelta Bueno gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estoy acá de vuelta en el canal, gente, grabando un video, cosa que pensé que no iba a ser nunca más en mi vida No, le tengo que comentar que no puedo subir reacciones, no porque me hayan denunciado el canal, que está muy cerca de ser denunciado Que me haya encajado un strike, ya me encajaron uno, pero no, es porque la ficha de mi auricular, o sea la ficha de entrada del auricular, como que está sucio o algo así Intenté limpiarla, pero no pude, casi prendí fuego toda la computadora Pero se escucha con una interferencia, como que un sonidito, pero capaz que empiece a subir reacciones igual Porque extraño, les juro que extraño editar y reaccionar también extraño y también no quiero que el canal quede tirado a la basura, gente Y nada gente, otra cosa que voy a decir, que no, no estoy abandonado gente, solamente me estoy dejando la barba Bueno y el pelo largo también, tengo re largo el pelo Mi nombre es Cristiano Ronaldo y uso ClearMe Pueden ver que tengo re largo el pelo Y eso, porque tengo pensado hacerme otras cosas en el pelo, por ejemplo trencitas tengo pensado hacerme Bueno la verdad que se desvió totalmente el tema del video, porque venía a hablar sobre por qué no subí reacciones Y terminé hablando en mi pelo, pero bueno gente, hay que meter un poco de relleno porque si no el canal se pone aburrido Y si este video no llega a durar menos de 5 minutos, me voy a tener que matar, literal, porque este video lo grabé Para que dure más o menos 5 minutos o más Pero metiendo relleno siempre, viste Pero no gente, eso, muy pronto se vienen reacciones Y capaz que empiece, siempre digo lo mismo, siempre, perdónenme, pero siempre digo lo mismo Me van a poner las pilas y voy a empezar a subir videos todos los días, siempre digo lo mismo Pero no, seguro que empiezo a subir videos todos los días Y por otro lado gente, por otro lado la noticia y el otro Me compré unos cordones gente, miren, un par de cordones Para mis zapatillas, porque amigos son muy cortos mis zapatillas También me compré un colero, o no sé como le dicen donde ustedes viven, pero acá le hicimos un colero Para atarme el pelo cuando hago deporte, porque si no tengo que estar así y se me pone el pelo Y nada gente, y acá también le quería contar que acá en mi coreta donde yo vivo Hay un árbol amigo, creo que es el mejor árbol de navidad que yo he visto No sé cuándo, pero un día de esto voy a salir a grabar como un blog, por así decirlo No sé si es un blog, pero... Sí, ponenle que sea un blog Pero voy a salir a grabar gente y les voy a mostrar lo que son los arbolitos Bueno, lo que son Capaz que grabo como que los árboles en Mocoretá Los árboles de navidad en Mocoretá Y les voy a mostrar cuál es el mejor árbol de navidad que hay en Mocoretá Y voy a grabar y todo Así que nada, estén atentos Porque se vienen muchas cosas para grabar No solamente reacciones Bueno, son muchas más reacciones Pero como que más activo el canal Tengo que volver a grabar los vlogs Porque hace rato no grabo vlog También estoy por empezar a activar de vuelta el canal de Twitch Que eso también se lo dejo en la descripción Por si me quieren ir a seguir Uh, amigo, casi tiré todo Ah, me puse a pensar también que necesito un micrófono Porque literal, que me andan muy... O sea, perdí la ficha Así, ahí está Ahí lo pongo en contexto Ahora me acordé Porque resulta que yo perdí la ficha Por ejemplo, el auricular Que ahora lo estoy usando el micrófono para grabar este video La ficha es así, ¿vieron? Así Entonces, ¿qué pasa? A mí cuando yo compré el auricular Me trajo Como que un enchufecito Y dos entradas así Que era el micrófono y el audio Para que se vea Entonces yo eso lo conectaba a la computadora Y se escuchaba piola No había interferencia como es la que le digo Y bueno, ahí podía usar micrófono y auricular Bueno, yo esa perdí Esa fichita Como que eso Ese... ¿Cómo se le puede decir? Ese enchufe Por así decirlo Eh... Lo perdí Así que... Por eso Es que ahora cuando quiero grabar Hace interferencia y todo eso También compré este cable auxiliar Porque también perdí el cable auxiliar del parlante Este que tengo acá Que también perdí 300 pesos me cobró acá Me acostaron Pero fueron ¿Qué más? En la sección de noticias Ah, capaz que volvamos con polémicas En Mogoletá No es un 100% seguro Pero es un 10% seguro De que volvamos con polémicas en Mogoletá Y... También vamos a reaccionar a otro tipo de contenido Vamos a reaccionar A... ¿Qué sé yo? Otros... Eh... Vamos a reaccionar a deportes Si es que no nos denuncian Nos bloquean el video Como pasó una vez que quise grabar Un... Las mejores atajadas Creo que me bloquearon por todo el mundo Y nada gente Creo que Eso nomás tengo que decir Si no Más recuerdo Si no me olvido Así que Como les digo gente Estén activos al canal Este video lo quería hacer Para comunicarle Que no desaparecí Que no me mató el COVID Sino que estoy Tratando de Arreglar los problemitas Que tengo en la computadora Y... Una gente Me despido Y nos vemos en el próximo video de reacción Como siempre le digo Adiós Bebí unos tragos Y de la nada Todo confuso Mi cuello sangra Por la vampira Que usaba rules Mi cuerpo ya no responde Así que le dimos un plus De noche a noche Mi cara no conoce la luz Bebí unos tragos Y de la nada Todo confuso Mi cuello sangra Por la vampira Que usaba rules